Bienvenidos en la ciudad de La Paz, padres de familia están movilizados, están bloqueando en distintos puntos como en la plaza Riociño, Villa Fátima y Avenida Perú, entre otros. Están pidiendo a la subalcaldía de la zona periférica cumpla con la entrega de mobiliario e infraestructura para las unidades educativas de ese macro distrito. Asimismo, otro grupo de padres de familia también protestan en puertas de la alcaldía, mandando al alcalde de La Paz, Luis Rebilla, los atienda y resuelva sus demandas. En la ciudad de Santa Cruz, los choferes de transporte público continúan movilizados, esto en rechazo a la implementación de los buses de transporte rápido. Beatriz Caballero en el informe. Nos encontramos aquí en el primer anillo, a la altura de la avenida Viedma, en este lugar es que los transportistas han iniciado un plantón vigilia para evitar que inicien las obras del BRT, que el municipio cruceño ya pretende implementar desde esta fecha. Entre tanto, hace unos minutos atrás, llegó el subcomandante de la policía, pidiéndoles que ellos no estén perjudicando lo que viene a ser el tránsito vehicular, por lo cual se ha procedido a bloquear solamente una vía de esta avenida. Gracias a Beatriz por el reporte. Esta mañana el Ministerio de Salud ha hecho el lanzamiento de la Semana de la Vacunación de las Américas, que iniciará el próximo 22 de abril. Esta campaña tiene el objetivo de erradicar del país la poliomialitis, el sarampión, controlar la fiebre amarilla y prevenir la influenza. Con una inversión de cerca de 10 millones de bolivianos, distribuirán 1.600.000 dosis de vacunas de pentavalente, antipolio y XSRP, que están dirigidas para los menores de 5 años. Esta mañana un accidente de tránsito se ha registrado en la autopista La Paz, El Alto. Víctor Hugo Rojas tiene los detalles. ¿Cómo estás Fabiola? Amanecemos en la autopista La Paz, El Alto, con una información muy llamativa en horas de la mañana. Una múltiple colisión se ha suscitado en este sector, donde se han tenido al menos cinco vehículos afectados, cuatro de ellos de transporte público en sí. Los minibuses, los que tú estás pudiendo ver en este momento, como también hay un bus de transporte interdepartamental, el cual ha sido afectado. Se dice que uno de los minibuses habría intentado recoger pasajeros más allá del punto autorizado, lo que ha obligado a frenar y detener el vehículo. Y en eso, los restantes cuatro vehículos, al final, el bus de transporte interdepartamental impacta contra todos estos por alcance y se generan estos daños que tú... Bienvenidos de la sede de gobierno. La justicia ha enviado a otra persona a la cárcel por el caso de medicamentos falsos. Giovanna Cárdenas en el reporte. Bueno, es informada que el fin de semana, exactamente el día domingo, en el juzgado tercero ante corrupción de La Paz, se llevó adelante la audiencia de medidas cautelares de otras dos personas implicadas en este comercio y tráfico de medicamentos falsos. La justicia determinó enviar a uno de ellos, a uno de los implicados, al penal de Palma Zola con detención preventiva. Sin embargo, para la madre de este, se ha determinado darle medidas sustitutivas como la detención domiciliaria y arraigo, ya que habría acreditado que tiene problemas de salud, se encontraría muy delicada la fiscalía y la policía aún trabajan en los operativos, ya que se busca dar con uno de los cabecillas de esta organización criminal que opera en todo el país. Este es el informe que tenemos a esta hora de la mañana. En la ciudad de Santa Cruz, los médicos ratifican medidas de presión para este martes. Petriz Caballero en el informe. Buen día. Informarles que el Colegio Médico de Santa Cruz ha confirmado el paro de 24 horas que se realizará este martes. Esto en protesta a la distribución de ítems que estaría haciendo el gobierno nacional. Ellos manifestando que se están distribuyendo este tipo de documentos solamente de forma política. Así mismo, también otro de los reclamos es las condiciones en que se están atendiendo los diferentes hospitales donde faltan insumos y medicamentos. El detalle de la nota informativa la tendremos en Noticieros al Día de Bolivisión. En La Paz, una madre de familia de un establecimiento educativo de la zona central de la sede de gobierno, denunció que al menos 12 niños fueron abusados sexualmente por el hijo de la portera. La denuncia la hizo la mujer durante una reunión en el establecimiento, por lo que los niños de entre 4 y 6 años fueron llevados hasta el Instituto de Investigaciones Forenses, con el fin de determinar si la denuncia es o no real. Estas y otras noticias en la segunda edición de Al Día. Muy buenas tardes.